Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con la información del panorama nacional. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, compareció este día ante el Senado de la República, donde señaló que el gobierno federal no viene a ganar una guerra, sino la paz, el reto de regresar la tranquilidad a los estados. La funcionaria informó que de enero a agosto de 2021, comparado con el mismo periodo del año 2018, se redujo la incidencia de secuestro un 46.6 por ciento, el robo vehicular automotor en 40 por ciento, el robo de ganado 37 por ciento, el robo a transporte colectivo 37 por ciento, el robo a transportistas 32 por ciento, el robo a casa habitación 28 por ciento, el robo a transaúnte 26 por ciento y el robo a negocio 23.3 por ciento. Ante el Senado mencionó que también hubo una disminución en el robo de gasolina y diésel en un 94 por ciento, asegurando que en diciembre del 2018 se sustraían ilegalmente 74.000 barriles diarios y ahora solo son 3.500. La titular de la Secretaría de Seguridad reconoció que existen retos que les demandan acciones focalizadas como el delito de homicidio doloso, que se concentra un 50 por ciento en seis entidades, Guanajuato, Baja California, Michoacán, Jalisco, Estado de México y Chihuahua. Rosa Isera Rodríguez comentó que desde julio pasado se inició el fortalecimiento integral de la Estrategia de Seguridad, donde se amplió de 15 a 50 municipios prioritarios. En estos dijo la Secretaría de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional han desplegado 19 mil 510 efectivos, por lo que del 13 de agosto al 3 de septiembre disminuyó en 8.6 por ciento los homicidios vinculados a temas de delincuencia organizada. Al finalizar su mensaje dijo que los abrazos y no balazos no significa que estén cruzados de brazos.